Ahora, pero pará que ya no... Estamos preparando, estamos preparando. Ahí estamos, ahí estamos. Todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar acá. Eso. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esa sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor, jo, 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 hoy hace cantar, ja, 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 a mi corazón, jo, 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 la felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, oh, 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 hoy hace cantar, ja, 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 a mi corazón y todo gracias al amor. Oh, ahí va. Muy bien. Bravo, bravo. A Tito, llegamos a las nueve de la mañana y Tito todavía estaba prendido de la enfermera. Es increíble. Sí, le vamos a contar que nosotros hace rato que estamos acá ya cantando. Tito, sos vos para elegir, Tito. Me eligieron mejor. Agarró, agarró, ¿cómo te llamás? Silvia. Agarró a Silvia y no la soltó toda la mañana el Tito. ¿Sabés cómo? Se le prendió que no lo despegás ni con disang, ni con espátula lo sacamos a Tito. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Por la felicidad. Buenas, buen día, buen día. Buen día, Cleber. Muy buen bailarín, Cleber, ¿eh? No, no, más o menos. ¿La gastabas en tu tiempo en una baldosa? Sí, bueno, en otro tiempo. ¿Y cómo sacabas a bailar a las chicas? Antes, ¿cómo se sacaba? ¿Con el cabezazo? Había de distintas maneras. El cabezazo, el hojazo, una guichada, una guiñada. Pero, ¿las chicas iban con las madres a los bailes? Sí, en la época sí. Y hasta los chicos iban acompañados. ¿Ah, sí? Los padres, sí, porque era otra época, otra sociedad. Se veía la vida de otra manera. ¿Y sí? No, se veía como estamos ahora. Sí, claro, diferente. Fue cambiando. Y hoy estamos festejando un cumpleaños. Estamos festejando un cumpleaños. Dos cumpleaños estamos festejando. A ver, acá tenemos a una cumpleañera, acá tenemos a la otra. ¿Cómo era tu nombre? Nelda. ¿Cómo? Nelda. Nelda, señores. Bien. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Vamos a cantarle. ¿Y a cómo era tu nombre? Lucía. A Nelda y a Lucía, vamos todos. Un, dos, tres. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, Nelda y Lucía. Que lo cumpla, feliz. Muy bien. Que lo cumpla, feliz. Sí, señor. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, Nelda y Lucía. Que lo cumpla, feliz. Bien, bien ese canto. ¿Te gusta cantar? Bien, bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Julio. Julio. Vamos arriba. Hinchas de Rampla, ¿verdad? Ah, como siempre. Quedó bien parado. Bueno, acá tenemos, recién teníamos a Cleber, bailarín y es el Benjamín de acá. Pero tenemos también acá unos cuantos añitos más o no. ¿Cómo era tu nombre? Mucho. Mucho. No vamos a decirlo entonces. No vamos a decir, no vamos a decir nada. Muchos nombres o muchos años. Mucho, mucho, mucho. Mucho. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la música? Sí. ¿Te gusta cantar? Me gusta, sí. Pero no canto, mía. Vamos a cantar una romántica. Una romántica para ti. A ver, a ver cómo sale esta. A ver, para usted. Bésame, bésame mucho. A ver todos, vamos. Como si fuera esta noche la última vez. Ya lo trae, bien. Muy bien. Bésame, bésame mucho. Yo, que tengo miedo a perderte, perderte después. Muy bien. Muy bien. Una más, una más. Una romántica más. Una romántica. Sí, sí, sí. Estoy aquí, tan enamorado, que así la noche dura un poco más. La reina de una ciudad que ve en nuestras caras la verdad. Poco a poco el abrazo, boca a boca, despacio. Aliento y suspiro si tus anocheces. Vamos a poner la alegría, amores. Muy bien, dale. Se van los patos. Alegría. Alegría con las congas. Dale, dale, dale. Vamos a ir con las congas. Bueno, ¿cómo están pasando? ¿Están pasando? Qué lindo, qué lindo momento, che. Una más y nos vamos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vamos. Laila, la, 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 la. Y disfrutando. Opa. Laila, la, 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 la. Uuuh. Laila, la, 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 la. Qué lindo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? No, pelín. Me tuve que defender. Cami me agredió porque yo la aplaudí y la grengué. La, la, la.